Hoy estoy acá en su provincia para traerles un poco de lo que hace la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana, que es SILA, que aglutina a todo LATAM, toda Latinoamérica, todas las instituciones de mayor jerarquía en la región latinoamericana. De hecho somos 18 países los que la conformamos, Argentina como uno de sus socios fundadores, igual que Uruguay, Paraguay y Brasil, y sumar y contarle a los colegas qué hacemos o qué hace SILA, que es aglutinarnos, traernos herramientas y generar un bloque que sume a toda la región, tanto profesional como comercialmente. Bueno, ¿cumple algún rol en ese sentido puntualmente la provincia de Misiones? Mira, uno y muchos roles, cumple Misiones, suma al sector con toda su belleza y con todos sus productos inmobiliarios. Ustedes tienen una gran ventaja que no lo tienen otras provincias argentinas, que es esta cercanía con el límite, y con tanta belleza y tanto interés turístico. Sobre todo es una forma de pensar en el sector inmobiliario como esa fusión de distintas disciplinas que tiene que no se dedica solamente a la compra y venta, como bien mencionábamos con otros disertantes, que no es solamente ese su único fin, ¿no? Mira, justamente la mayor virtud que tiene la Confederación, que es aglutinar muchos países con distintas tipologías y características, y cada uno le aporta una mirada, una necesidad comercial y un producto distinto, un diferenciador. Y eso hace que desde Argentina podamos, con la amplitud que tiene nuestro país, sumarnos ante distintas necesidades, que no solamente es el inmueble como construcción de desarrollo, sino que también es la tierra, la producción, desde la parte de energías, o sea que tenemos un montón, un área multifactorial que suma a Latinoamérica en cada rinconcito en el que podemos contribuir. Y por supuesto este tipo de eventos no ayuda a fortalecer el sector inmobiliario del país, pero también de la provincia, ¿no? Sí, yo les contaba que este año tanto SILA como FIRA han transitado todo el país, prácticamente ya estamos cerrando el año acompañando muchos congresos, que es lo que hemos tratado de lograr para potenciar un año difícil para Argentina, un año difícil económicamente, pero que vamos tratando de ser un área que suma al sector, tanto en conocimiento, en capacidades, en prop-tech, en redes inmobiliarias y en confianza. Así que bueno, en la medida que se van generando situaciones, lo que estamos tratando de hacer es generar creatividad para ir solucionando. Si hablamos de sumar al sector, otro de los temas que te trae a este evento es el rol de la mujer también, ¿no?, en el sector inmobiliario. Un placer, un gusto más que me doy, que es poder estar acá en Misiones, acompañando un panel de mujeres, de colegas de otros países limítrofes y dando la mirada más allá del género en sí, sino del espacio importante para el sector inmobiliario que tiene la mujer. Nos ha sorprendido gratamente ver cómo la mujer, no solamente desde lo profesional y desde lo comercial en el sector inmobiliario, tiene una gran cabida, si es una de las profesiones que más mujeres te diría que acoge para el desarrollo en sí, sino también a nivel institucional. Acá un ejemplo está en la Cámara y en el colegio acá de Misiones, que tiene unas grandes referentes inmobiliarias que hacen crecer a nuestra profesión. Muchísimas gracias. No, por favor, un placer y un día maravilloso para pasarlo acá en este congreso, aprendiendo cosas nuevas y compartiendo con colegas.